Radio Contrabanda, en la FM 91.4 en Camasdeo, deben ser la 1 y cuarto, una hora menos en Canarias, un placer que nos habla, muchas vidas. Estem celebrant els 28 anys i mig de Contrabanda FM, l'emissora lliure de Barcelona. ¿Cómo está el procés de Radio Contrabanda? El procés de Contrabanda té molts processos oberts. La última aventura que nos ha tocado vivir es que, dentro de la legalidad que están las radios y medios libres, en Barcelona hubo una denuncia por parte de la Asociación Catalana de Radios, que es una agrupación de radios privadas de Cataluña, que pedía precintar los centros emisores sin licencia que hay en el Turó de la Rubira, ahí en el Carmelo, donde las baterías anteriores. Y ahí es el espacio donde hay la antena de Contrabanda desde siempre. Pues entonces, a raíz de eso, le llegó al propietario donde tenemos la antena una orden de cierre, de precintar la antena, y eso nos hizo rápidamente movilizarnos, a nosotras y a gente afín, y en el momento, que eso fue principios de mayo, que tenían que precintar, pues no se dio, pero como sí pasó con otras emisoras. Pero bueno, sigue ahí un poco en stand-by y hay la amenaza de que, bueno, se nos puede precintar la antena y lo que impediría seguir saliendo por FM, por frecuencia modulada. Aparte de eso, bueno, pues la radio Contrabanda, como otras radios libres, sigue un poco en ese limbo legal, ¿no? De no estar haciendo una ilegalidad porque no nos lucramos emitiendo como lo hacemos, pero seguimos emitiendo sin licencia. Estamos ahí en esa legalidad. Bueno, pues celebramos los 28 años y larga vida Contrabanda, ahí a muerte con ellos. A tope. A tope. Yo solo añadir que eso, acerque a la gente de Cambasdeo, ya que estamos aquí en este espacio genial, que nos acoge ya no sé si por cuarta o quinta vez, y que la gente utilice los medios libres. Que se acerque y, porque nosotras no somos periodistas que vamos a, al menos Contrabanda no lo vivimos así, que vamos, digamos, detrás de la noticia, sino que lo que nos gustaría es que la gente utilice el medio, se lo haga propio. Se apropie, ¿no? De ello. Vale, pues muchas gracias Héctor. A vosotras. Salud y Contrabanda. 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 Salud y Contrabanda.